mexicana y de todos y cada uno de ustedes y también, por supuesto, de mi querida, mi querida Costa Rica. Muchísimas gracias por esta presea, que Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes los premiados. Y bueno, disfrutar este día tan hermoso que Dios nos brinda a toda plenitud y que estoy rodeada de todas las celebridades que están aquí. De verdad, me llena mi espíritu, mi alma y mi corazón.